Realice los siguientes pasos. Ingrese a www.igaf.gov.com Ubique el vínculo de la biblioteca virtual. Haga clic en el enlace del INSI ubicado al costado izquierdo de la pantalla. Allí encontrará los capítulos del libro, los cuales podrá consultar haciendo clic en cada capítulo. Descargue el archivo del capítulo del libro haciendo clic en la imagen. Una vez descargado, abra el archivo para acceder a su contenido completamente gratis. Geografía de Colombia. Una nueva forma de apreciar la geografía.